Ellos son el señor Alberto Petit, que ya lo conocen precisamente por el trabajo que realiza con el tema también de las pandillas en varias comunidades. Y en esta ocasión está con nosotros también el señor Jaime Alemán. Él trabaja también en el ministerio en lo que respecta a los subsidios que otorga también el ministerio a ONGs que trabajan también en el sector social. Gracias a los dos por estar con nosotros y bienvenidos. Vamos a iniciar con usted, señor Petit. Hoy nos trae buenas noticias sobre el desarrollo de un campamento que incluso en su última visita estuvimos conversando sobre este trabajo que se está tratando de realizar en varias comunidades. ¿Cómo avanza? Bien, bueno, estamos avanzando. El señor ministro Guillermo Ferrufino en su afán de seguir trabajando en pro de la juventud y la sociedad panameña está apoyando y haciendo la convocatoria a nivel nacional de que las fundaciones, ONGs, iglesias y toda la sociedad se involucren en este proceso de cambio de la juventud. Con tantas noticias negativas que escuchamos día a día de la criminalidad en Panamá. Pero en esta ocasión traemos noticias positivas, toda vez que en el área de Santiago de Veraguas. Esta imagen es lo que ven. Exactamente, eso fue en la iglesia Tabernáculo de Santidad que pastorea el pastor Freeman, que lo saludamos. Un excelente trabajo que realizaron hace dos semanas atrás, precisamente, tuvimos en nuestra última visita el video, precisamente, en donde jóvenes, la mayoría de los muchachos que están ahí, Marisa, son jóvenes que tenían rencillas entre ellos mismos. ¿De pandillas del sector? De pandillas rivales de Santiago de Veraguas, de Santiago de Veraguas, y se odiaban a muerte. Incluso hay testimonios, si hubiéramos podido escuchar el audio, escuchamos el testimonio de muchos jóvenes que precisamente se odiaban a muerte entre ellos, pero que hoy día se aman, hoy día se respetan, hoy día están, incluso están incluidos dentro de un programa de capacitación con el... Ahí está la directora Omaira Toruño, también, en conjunto con el gobernador de la provincia, Ernesto Martínez, también. Esto es un templo, ¿no? Así es, Tabernáculo de Santidad, el pastor Freeman allá, a quien hemos apoyado, y vamos a seguir apoyando, pues, en esta labor titánica, a favor de disminuir los índices de violencia, precisamente también en esa provincia de Veraguas, que es una provincia un poco golpeada en este sentido. ¿Cómo se ha logrado dar ese paso por parte de estos muchachos? ¿Cómo logra el Mides persuadirlos, convencerlos de una apuesta distinta, de una apuesta de paz? Es un trabajo conjunto, Marisa, es un trabajo en la comunidad, de poder hablar con ellos, de poder persuadirlos, y de hacerles ver la vida de otra manera. Queremos hacer el llamado también a la sociedad en general, una vez más, para que sigamos apoyando trabajos como este, porque es necesario, es necesario en este tiempo darle oportunidades, incluso de empleo a estos muchachos, porque son muchachos que están soltando la delincuencia, Marisa, están soltando la delincuencia. Se abrazan, dicen, yo te perdono, perdóname, pero ellos mismos se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué paso sigue? ¿Qué oportunidades tengo? En este sentido también se necesitan respuestas, no solamente por parte de la empresa privada, también de la comunidad, de intérprete en general. El ministro Ferrufino, y Jaime, no nos deberás mentir, que estábamos en conjunto con nosotros en esto, en el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Ferrufino está haciendo la convocatoria precisamente a la sociedad, a la empresa privada. Ya hemos tenido reuniones con algunas empresas para que le brinden empleo a estos muchachos. Y la ONG también hacen un trabajo, las ONG, y vamos a conocer precisamente sobre una prórroga, ¿no? En efecto, en efecto. Que extiende el Mides y que habla precisamente de un análisis para un apoyo para estas organizaciones. Bueno, preveyendo el proceso de prórroga, en efecto, pues, se va a dar a partir de enero. Nosotros, por instrucciones del ministro Ferrufino, arrancamos desde el mes de marzo con el desplazo, pues, de la Comisión Evaluadora de Subsidios Estatales, que se trasladó a las nueve provincias para determinar, pues, la conveniencia o no de seguirle dando a estas 84 organizaciones el subsidio que actualmente reciben. Ahora, estas ONGs están dedicadas en varios trabajos en el ámbito social. En varios temas. Fíjate que el tipo de programa que más respaldamos son los albergues temporales. ¿Qué son los albergues temporales? Bueno, básicamente representan un internado en el cual pernoctan, pues, los muchachos que viven en áreas de difícil acceso y que les cuesta mucho llegar a la secundaria y volver a su casa en el mismo día. Así que le damos la oportunidad de que ellos, en un ambiente sano, cuenten con su comida, con la orientación espiritual, igualmente, pues, con un estudio dirigido y un ambiente para compartir y, pues, vivir de la adolescencia, que muchas veces el tiempo ocioso lo usan para descarrilarse y es donde entonces interviene el licenciado Petit para poder que estos muchachos se vuelvan a conductar. ¿Como cuánto reciben las ONGs? ¿Eso está relacionado directamente al trabajo que realicen? Sí, bueno, lógicamente, entre mejor trabajo que realicen, mayor recurso le vamos a otorgar. Actualmente, la dirección de subsidios totales cuenta con un presupuesto de 3.800.000 balboas. Sin embargo, estamos, pues, emprendiendo una transformación importante para igualmente coordinar lo que entregan todas las demás instituciones del Estado Nacional, ya que desde el Ministerio, como rector de las políticas sociales del país, pues, tiene que igualmente saber y velar por todo lo que todo el aparato estatal y gubernamental entrega a las distintas ONGs que operan en el territorio. Entonces, en este momento se está revisando un poco el trabajo que hace cada ONG para destinar en los fondos. Claro que sí. ¿Cuándo culmina este trabajo? Entonces, estamos hablando del próximo año para otorgar los subsidios. Bueno, el trabajo de evaluación concluye a principios del mes de diciembre y las prórrogas las comenzarán a recibir a principios de, a mediados de enero, ¿no? Acuérdate que los subsidios se otorgan por dos años y entonces cuando ya se aproxima el vencimiento de esa plaza, pues, se evalúa la conveniencia o no. Igualmente, más adelante, en las próximas semanas estaremos visitando nuevamente los medios de comunicación para dar a conocer la transformación y reestructuración del sistema de subsidios estatales que el Ministro Ferrofino, pues, ha emprendido con nuestro equipo de trabajo de forma tal que nuestra República pueda convertirse en una de las líderes en el hemisferio en materia, pues, de trabajo social con la sociedad civil organizada. Gracias, señor Alemán y al señor Petit por acompañarnos esta mañana. Bueno, excelente noticia. Cuando vemos esas imágenes, presenciamos esos acercamientos, pues, por supuesto, decimos vale la pena. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos ahora con una pausa. Regresaremos en breve. El noticiero que está contigo.